Llora 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 Ya regreso de lista la fiesta de carnaval, ya regreso de lista la fiesta de carnaval A tomarse esos traguitos aunque los vuelvan a enterrar A tomarse esos traguitos aunque los vuelvan a enterrar ¡Vámonos, vámonos! ¡A los carnavales, muchachos! ¡Uy, más! ¡A la goza, muchachos, los carnavales! ¡A la goza, muchachos! ¡A la goza, muchachos! ¡A la goza, muchachos! Música Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Donde tu madre te viste con sus labios de coral Donde tu madre te viste con sus labios de coral Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar Mala de Carmen Acite, ahí en la orilla del mar ¡Ay, Mara! Tambo, Tambo, Tambo Francisco recuenta aquella noche que me dijiste que el hijo no era tuyo Tambo, 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 Tambo Toda la noche era pa' ser ya triste porque dijiste que el pelado era hijo de un rubio Tambo, 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 Tambo ¡Eh, yo soy la mujer mala! Los orejos que yo tenía que el pelado me lo negara Tambo, 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 Tambo Tambo, 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 Tambo Tambo, 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 Tambo Tambo, 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 Tambo Francisco recuenta aquella noche que mi compa y mi joven vivían en un rancho zoro Tambo, 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 tambo Ahora porque no dices nada que es pelado ni gracio mono Ey, yo soy la mujer es gracia Tan bonito es esperado y porque me lo quieres negar Vamos pique con ese bajo Ay, ay no más tambo Fuera, fuera Ay Tambo, tambo, tambo Tambo, 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 tambo Francisco recuerda cuando hiciste ese quemado que yo te lloré a siempre el arroz Tambo, 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 tambo Tanto como yo te ha llorado y me quieres negar lo que nació Ey, yo soy la mujer es mala Tan bonito es esperado Francisco y Lorejo que yo tenía que tú me lo negaras Tambo, 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 tam Vergen de la Candelaria Patrona de Cartagena Vergen de la Candelaria Este homenaje sincero Yo te traigo esta plegaria Pa' tu raza fiel morena Baila la cumbia morena Al compás del llamado Baila la cumbia morena Al compás del llamado Que se te acabe en la fela En la rueda del cumbión Que se te acabe en la fela En la rueda del cumbión Je 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 Los dos coseros Nos vamos patrionos a la modelo Música Deje a mi tierra natal Pa' volver a Cartagena Para traerte esta cumbia Que simboliza mi raza Como ese foco de capo Y tu muralla Cartagena Se viste el pueblo de Gada Con luces multicolor En la rueda de la cumbiamba Se oye el sonar de tambor En la rueda de la cumbiamba Se oye el sonar de tambor Música Vamos Tony con esa caja Música Opa José Anillo Vamos con Betis para Barranquilla Me vienen los carnavales Opa Fueron mis antes pasados Los que iniciaron la cumbia Haciendo ritos a glado Descubrieron el cardón De donde nació la gaita Que es tema de mi folclor De donde nació la gaita Que es tema de mi folclor Los únicos descendientes Que llevan tainto en su sangre Llevando la cumbia al frente Landero y Toño Fernández Música ¿Y quién más? Música Alfonso Castro Espera Landero En Poco a Poco En Poco a Poco En Poco a Poco Yo en una red de cumbia Yo en una red de cumbia Enamoraba una muchacha Yo en una red de cumbia Yo en una red de cumbia Enamoraba una muchacha Después que a mí se me acabó el dinero Yo tuve que vender hasta las abarcas Después que a mí se me acabó el dinero Yo tuve que vender hasta las abarcas Para andarte enamorado, por andarte enamorado Se fueron mis compañeros Para andarte enamorado, por andarte enamorado Se fueron mis compañeros Yo me quedé sin plata y sin un trago Entonces tuve que empeñar el sombrero Yo me quedé sin plata y sin un trago Entonces tuve que empeñar el sombrero Lo que le pasó al andero, lo que le pasó al andero Eso a cualquiera le pasa Lo que le pasó al andero, lo que le pasó al andero Eso a cualquiera le pasa Me quedé sin abarca y sin sombrero No me pude conseguir la muchacha Me quedé sin abarca y sin sombrero No me pude conseguir la muchacha Yo en otra red de cumbia, yo en otra red de cumbia me encontré con la muchacha Ahora es que me vas a sacar de dudas Ahora es que me vas a sacar de dudas Apágame mi sombrero y la barca Oba Oba Ya canto bien mi machete La tierra quemada está La troja con su trasplante La lluvia espero para ir a sembrar José Miguel este año no es bisierto Las cabañuelas van pintando bien Los tabacales en tu pensamiento De hojas muy verdes Llenan tu cana Yo soy hombre de trabajo Soy pobre de este muy niño Soy pobre de este muy niño Pero un aguacero en mayo De pronto cambia mi fatal destino José Miguel levantate temprano Limpia la vuelta siempre más y más Por avanzarte mucho en el verano El rico avaro te logra engañar Cuando venda la cosecha Lo que deba pagaré Con florrón hago una fiesta Y lo que sobre es para mi mujer José Miguel así no son las cosas Con los guantares que te estás así Vives pensando en las cosas sabrosas Y no en tus hijos ni en tus porveninos ¿Qué tipo te de verdad no son las cosas? Si no se lo diga Los compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso nunca lo creía, la muerte de Eduardo Lora Y eso nunca lo creía, la muerte de Eduardo Lora Y así acabó esa memoria, la que San Jacinto tenía Y así acabó esa memoria, la que San Jacinto tenía Como era buen cantador, Landerotti lo lloraba Como era buen cantador, Landerotti lo lloraba Ay, todo el mundo lamentó, ya se acabó quien me ayudaba Todo el mundo lamentó, ya se acabó quien me ayudaba Buen pillón a Landerotti lo lloraba Eduardo Lora no ha muerto, ahí viven nuestros corazones Eduardo Lora no ha muerto, ahí viven nuestros corazones ¡Suscríbete al canal! 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 Música Dicenlo San Asintero, esta es ya comía sabrosa Dicenlo San Asintero, esta es ya comía sabrosa Esa que inventó landero, que bailamos en la costa Esa que inventó landero, que bailamos en la costa Música La deladera es la Bajagayo Lo mismo Mauricio Barguil Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado temprano tengo que volver El sábado temprano tengo que volver Porque voy pa' la fiesta de Paco Que allá está bailando Isabel Porque voy pa' la fiesta de Paco Que allá está bailando Isabel ¡Suscríbete al canal! 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 Música Yo le voy a echar candela a ese maldito caney Yo le voy a echar candela a ese maldito caney Si mi negra no regresa y en mi me yo me quemaré con él Si mi negra no regresa y en mi me yo me quemaré con él Música Música En el rancho donde vivo Tengo mi hamaca de lampazo bien guinda En el rancho donde vivo Tengo mi hamaca de lampazo bien guinda Pero no puedo dormirme hoy en la plaza el llamado Zona Pero no puedo dormirme hoy en la plaza el llamado Zona Música 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 Salgo con ron y esperma y mi moche la tensía Salgo con ron y esperma y mi moche la tensía Agárrate las polleras mira negra Que el andero va a tocar Agárrate las polleras mira negra Que el andero va a tocar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Noma, toma Ahí, ahí está, prende la vela Música ¡Gracias! 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 Pero muy pronto vuelvo a regresar, pero muy pronto vuelvo a regresar Hotel que viene hoy este año, hotel que viene hoy este año Amén Y a una tarde en la montaña oí cantar el corcobao Y a una tarde en la montaña oí cantar el corcobao Y viste siendo la araña, chorré de sobre dorao Y viste siendo la araña, chorré de sobre dorao ¡Prupa! ¡Prende la vela que me quemo! ¡Prende la vela ni que no pega! Y a una tarde en la montaña oí cantar el corcobao Y a una tarde en la montaña oí cantar el corcobao Al amanecer el día Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Oye Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? ¡Prupa! ¡Prende la vela, Roberto Gélez! ¡Prende la vela, Roberto Gélez! Cantaba la gallineta, también la pava con gona Cantaba la gallineta, también la pava con gona La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas Oye muchachos, ¿cómo canta la pava con gona en la montaña? Música ¡Muy ahí, mamá! Música No, 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 no No, 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 no No, 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 no Compro tropas que se velan Con este me voy quemando Compro tropas que se velan Con este me voy quemando También digo Matalena Es una cosa segura También digo Matalena Es una cosa segura Pero abrame bien la rueda Pa' yo mover mi cintura Pero abrame bien la rueda Pa' yo mover mi cintura Ahí Buena Pa' yo mover mi cintura Vivica y tiene dos mellas hijas de republicanos Vivica y tiene dos mellas hijas de republicanos Con mangonas, con mi abella, con las velas en la mano Como las mellas no hay dos muchachas prediletas Como las mellas no hay dos muchachas prediletas Hacen una linda fiesta en el pueblo de Sibijay Baila, baila guachopeta Lo mismo Pertocantillo Oye, Domingo, ¿qué te da cajita? Baila, baila guachopeta Conocer a Mercedes Le dije Mercedes, vámonos pa' Cartagena Ado, no me voy contigo Ado, me da mucha pena Porque tu vida es ajena Ado, de tu mujer y tus hijos Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia, Mercedes, soy profesor Y por elogiarte por ti soy compositor Y por elogiarte por ti soy compositor Ya verás Mercedes, tienes vida asegurada Mucho puedo ser amada No me lo sigas diciendo No me entrego ni me vendo Ado, de rancho salgo casada Ado, de rancho salgo casada Te brindo Mercedes La oportunidad De pasear en coche en la costa del Mar Caribe Te brindo Mercedes La oportunidad De pasear en coche en la costa del Mar Caribe La popa, la boquilla, yo te llevo a conocer Para la luna y miel dejamos el Hotel Caribe Ay, Dijiste, te quiero Hoy me pides que te olvides Después que matas el tigre Le sale huyendo al cuero Yo voy a cantarle a la boquesa en la cintera Yo voy a cantarle a la moquesa en la cintera La que en su corazón lleva Una bonita emoción Cuando le prendes la vela Porque eso es postradición La de buena con mi ampera La de buena con mi ampera Prende la vela Yo voy a cantarle, es a la mujer del pueblo Yo voy a cantarle, es a la mujer del pueblo Que cuando escucha un tambor, ella siente su sabor Porque ese es un canto negro, porque ese es un canto negro Porque ese es un canto negro Que cuando escucha un tambor, ella siente su sabor Que cuando escucha un tambor, ella siente su sabor